hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es sergio el día de hoy les quiero enseñar un vídeo de cómo afilar tu cuchillo fácilmente esto se me hace un tema importante porque es una de las habilidades y es una de las prácticas que te van a ayudar para ser más rápido en cocina así es que si estos son temas que te interesan considera quedarte y suscribirte en el canal vamos a ver cómo se afila un cuchillo bueno pues vamos a empezar nuestro cuchillo necesitamos un trapo la lima y nuestro cuchillo y como podemos ver esto es un equipo de cocina normal no es alguna marca famosa o algo es de uso rudo entonces lo que vamos a trabajar es esta parte que es la punta del del cuchillo con la que nosotros vamos a hacer los cortes lo que tenemos que hacer es ir afilando la de tal forma que vamos a ir a desgastar un poco la en la hoja para que vaya haciendo cada vez más delgada imaginemos que es la punta de un lápiz y que el lápiz mientras más puntiagudo mejor va a escribir nuestro cuchillo es la misma forma como pueden ver lo que estoy haciendo es tomar el cuchillo y llevarlo hacia la parte de atrás afilando con esto del mango hacia la punta siempre del mango hacia la punta de adelante hacia atrás siempre hacia la espalda que va a ser el lomo del cuchillo este movimiento se tiene que hacer repetidamente aunque parece que es un movimiento suave estoy ejerciendo presión en todo lo que es el cuchillo para que la punta vaya vaya desgastándose y vaya tomando el el filo que nosotros necesitamos ahora si se dieron cuenta yo le puse un poco de agua se utiliza el agua porque conforme vas desgastando el el lomo del cuchillo la piedra también se va desgastando entonces va generando una serie de como de porosidades de partículas que se van desprendiendo el agua te ayuda a que resbale y te ayuda a que sea más eficiente el sacarle el filo al cuchillo tú vas a ir viendo qué tan que tanto trabajo necesita tu equipo y eso lo digo porque muchas veces nos dedicamos a utilizar el cuchillo pero no le damos un afilado diario entonces si es un cuchillo que ya lleva dos semanas sin afilarse vas a tener que pasar trabajo a la hora de empezar porque tienes más metal a desgastar que si lo estuvieras afilando todos los días aquí como vemos le puse un poco más de agua y sigo de y sigo afilando desde la punta del lomo hasta la punta del cuchillo o sea se tiene que trabajar todos los filos del cuchillo recordemos que el cuchillo tiene la punta que esa la utilizas para para filetear y cortar cosas suaves tiene el centro que es el que utiliza regularmente para cortar cebolla y tiene la parte de abajo pegada al mango que eso es la que te ayuda a hacer golpes o a cortar huesos aquí la piedra ya se está desgastando miren los residuos que van quedando es por eso que el agua nos ayuda en primera a que resbale y en segundo a remover esos esos esas pequeñas partículas cuando vas viendo que ya se van desprendiendo estas partículas es una buena señal porque quiere decir que estás haciendo lo indicado y que el cuchillo se va desgastando una vez más vuelvo a mencionar sacar el filo al cuchillo es como sacarle punta a un lápiz necesitamos que quede fino la parte de arriba para que pueda cortar sin ningún problema aquí les quiero enseñar cómo se va viendo lo que es la punta y cómo se va alineando ven la punta del cuchillo que en este caso va a ser nuestro filo debe estar cada vez cada vez más delgada conforme vamos afilando también tenemos que ir haciendo pruebas de corte para saber exactamente qué tan qué tanto trabajo le estamos dedicando si se dieron cuenta el filo entró perfectamente en lo que son las capas de la cebolla y no tuve que hacer mayor esfuerzo para poder cortarla es como es como ir cortando mantequilla y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que va a generar que al paso del tiempo me va a hacer como que un hueco en el filo y entonces no voy a poder hacer los cortes completos. Es como cuando te queda pegado el jitomate que lo estás picando y como no llega hasta el fondo del cuchillo, la piel hace que se quede pegado. Gracias por ver el video. Y mira con estos cortes y con este cuchillo recién afilado lo fácil y lo sencillo que es cortar el jitomate. Muchas veces el jitomate y la cebolla son nuestros indicadores de cuando se necesita afilar nuestro cuchillo porque la piel, aunque parece ser muy suave, no siempre es tan fácil cortarla con un cuchillo mal afilado. Bueno, es así como llego a la parte final de este video. Espero te haya servido la información que está aquí. No olvides suscribirte y sígueme para más videos. ¡Suscríbete y sígueme!